Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu piel resbaladero Ni se dormirá el que te guarda De aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda y caer Jehová te guardará Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará De día ni la luna de noche Jehová te guardará Jehová te guardará tu alma Jehová te guardará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre Amén 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 Gracias por ver el video.